Es el vehículo de medicina legal que abandona la penitenciaría de Quezaltepeque con los cadáveres de cuatro internos. Según la versión preliminar, se trató de una purga al interior de la pandilla que guarda prisión en el recinto. Sin embargo, los familiares que llegaron al lugar tienen su propia versión. Por un hoyo que hallaron, como que ellos los castigaron. Ellos tenían hasta ayer cinco días de no, que no les daban ni agua ni comida. Despidieron el viernes a unos custodios, que eran los que les habían ayudado a los reos a hacer ese hoyo. Como que ellos los descubrieron en eso. Los fallecidos fueron identificados como Adrián Armando Meléndez, Jonathan Martínez Amaya, José Joel Méndez y José Ricardo García. Todos recluidos en los módulos B y C de esta penitenciaría. La unidad del mantenimiento del orden llegó a la zona para llevar a cabo una inspección general. Es una requisa para encontrar los ilícitos que hayan ingresado de una forma que todo el mundo ya sabe. Celulares, droga, punzones. Ellos están colaborando, los reos están colaborando ahorita. Por lo complejo del múltiple crimen, las autoridades demoraron al menos 17 horas para procesar la escena y retirar los cuerpos. Las autoridades aún no han logrado confirmar a ciencia cierta a que obedece la muerte de estos cuatro pandilleros en una penitenciaría que aún se encuentra bajo estrictas medidas de seguridad. El último caso registrado similar a este fue en el penal de San Vicente, donde murió un interno y al menos siete más resultaron heridos en una trifulca de la que aún no se tiene claro el motivo. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!